Chicas, ya estoy grabando. Coloridos, la verdad no íbamos a grabar esto, pero quisimos decirle a Yannick que empezar a grabar para compartir con ustedes lo que van a ver a continuación. Sí, la verdad, nuestro plan de hoy era completamente diferente y por eso vamos a explicarles qué está sucediendo. Hoy vamos a grabar un video donde vamos a pasar 24 horas con tu casa haciéndolo a un dulce gigante. Entonces, ¿lo que vamos a hacer? Poli, no, ese no es el video de hoy. Oye, acuérdate que íbamos a grabar otra cosa, pero ya no. Pero bueno, sería una buena idea, no creen, como que miren, vamos a comprar un montón de gomitas y las ponemos así en las paredes. Poli, hay que escuchar el mensaje que nos envían. Sí, Poli, pues la verdad, hoy teníamos planeado ir a comprar la decoración del regreso de Lila, ir a comprar todo lo que le guste. Debimos hacer hasta una fiesta de sushi, pero lo que está pasando es muy grave. Pues recibimos un mensaje que ni siquiera hemos terminado de escucharlo completo. Apenas vimos los primeritos segundos del mensaje decimos prender la cámara porque creo que no es nada bueno lo que nos van a decir y queremos que ustedes lo vean con nosotros. Sí, por eso queremos compartirles el video, lo vamos a poner en pantalla grande y vamos a verlo juntos porque necesitamos mucho apoyo. Hola coloridas, amigas y compañeras. Sé que teníamos planeado mi regreso en estos días, pero lastimosamente no va a ser así. La verdad, tuve mucho tiempo para pensar las cosas y antes de que supongan algo malo no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes no son el problema. Para mí es muy difícil expresar algo tan importante por medio de un mensaje o una videollamada porque sé que de alguna forma ustedes me van a convencer de quedarme. Pero la verdad, pensé muchísimo las cosas y quiero tomar otro camino, otro rumbo. Ser una colorida no es lo que realmente quiero ser. De todas formas, quiero agradecerles por cada momento vivido, por cada risa, por cada cosa que compartimos juntas. Las amo mucho. Bye. Bueno, la verdad, en el video dijo que no nos odiaba, pero sí, realmente nos odia y de verdad se quiere ir y por eso quiere vivir su vida sin coloridas. Sony, no digas eso. Yo creo que Lila ha sido unida con nosotras desde el principio y además ella es el tipo de persona que si algo le molesta, ella nos hubiera dicho. O sea, ¿cómo vas a decir que nos odia? No vuelvas a decir eso. No quiero escuchar a ninguna de las dos diciendo eso. Pero pues es que mira, nosotras hicimos algunas bromas mientras ella no estuvo y si eso de que la íbamos a reemplazar de verdad cambió algo en ella, ¿no les parece como que la haya hecho reflexionar sobre algo en su vida y por eso ella haya decidido irse? Pues yo creo que es como muy pronto para tomar decisiones. Esto acaba de pasar, yo creo que deberíamos como tranquilizarnos y ver qué vamos a hacer, no sé, pensar bien todo. Pero la verdad, nosotras somos amigas, ¿no? Y las amigas se apoyan, o sea, si ella tomó la decisión de ya no estar más acá, debe empezar nuevos proyectos, tenemos que apoyarla y ninguna persona debe estar obligada a donde no quiere estar, chicas. Y ella ya no quiere estar acá. Yo creo que podemos ir a Yolo Venturas a contarles a ellos. Ellos ya pasaron por esto una vez y ellos sabrán qué hacer, no sé, como algo nos dirán para apoyarnos y tomar la mejor decisión. ¿Ustedes creen que deberíamos grabarlo, grabar todo? Sí, yo pienso que esto lo podemos utilizar para contarle a los coloridos qué está pasando y lo reciban de la mejor manera, porque no es fácil decirle adiós a una colorida. Es que yo no entiendo cómo fue que pasamos de me voy de viaje a me voy para siempre, o sea... No lo puedo creer. Vamos a buscar la mejor solución. Todo está bien. Mira, grabo, grabo, hay como gente allá de Yolo Venturas como haciendo una entrevista o algo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué fue, Nat? ¿Tú sabes qué está pasando? Eh, es el casting, tipo, súper bien y que yo voy a quedar seleccionada. ¿Casting? ¿Casting para qué? ¿Cómo se que para qué? Ustedes lo convocaron. Es el casting para ser la nueva Lila. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se que es la nueva Lila? Nosotros no hemos convocado ningún casting para hacer ninguna nueva Lila. No tenemos ganas de reemplazarla, ni mucho menos. Yo entiendo. Ajá. Sí. Bueno. Bueno. Chao. 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 ¿Qué es esto? No, Yamil, esto no puede ser. Por favor, grabas el piso, no podemos permitir esto. Vamos. Ya está, Fana, ya está, Fana. No, no, no. Fana, Fana. Hola, no. ¿Qué es eso? ¿Cómo están? ¿Qué hacen aquí? Pues, no sé. ¿Qué están grabando? ¿Qué está pasando? No, 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 yo no. Yo no puedo hablar esto con ustedes, en serio. O sea, no me siento bien. ¿Cómo así? ¿Que no te sientes bien? O sea, ¿pero hablar de qué? A ver, es que yo las quiero mucho a ustedes, o sea, de verdad, pero también quiero a Muzalina. Entonces, yo de verdad no puedo seguir con estas farsas, o sea, no, no me siento bien. ¿Con esas farsas? ¿De qué años? No, o sea, mejor que los muchachos me digan. O sea, yo no tengo nada que ver, yo solamente quiero decirles que aún así pase algo, cuentan conmigo y pues que sepan que yo les quiero mucho, ¿sí? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cuál es? No vemos. Yo, Pablo, yo no lo tengo. ¿Voy a repetir la frase, por favor? Hambre, hambre, hambre. Pero con más intención. Hambre, hambre, hambre. Pamitas por acá, o sea, se le pinta el cabello y ya, listo. O sea, el color rojo, como te dije, pudiera ser el que tú decías. Yo creo que el amarillo. Pero puede ser verde también, entonces sería como que... ¿Qué está pasando aquí, chicos? ¿Qué están haciendo? Hola, disculpa, pero ¿por qué interrumpian? Estamos haciendo algo. ¿Por qué no nos llamaron? Yo creo que pudiéramos continuar con el casting más tarde, porque nuestras amigas coloridas están muy emocionadas. Espero su mensaje. Dale. Yo creo que tiene potencial. ¿No? Sí, me gusta. Sí, a mí me gusta, o sea, y me gusta que puede ponerse cualquier color rojo, marado. Chicos, hola. ¿Por qué nos pueden decir qué haces? Deberíamos decir, ¿no? Pero es que igual... No estás grabando, ¿verdad? Sí, no. Ah, bueno, pendiente. Pero acá dice que nosotros le estamos convocando a este casting, nosotros no tenemos... Sí, nos acabo de enterar, eso a ustedes hace cuánto saben. Aquí dice, somos las calorías y estamos buscando la nueva vida. Pero es que en Yo la aventura son cuatro, y ustedes son cuatro, pero Lila, ya sabe, está enferma y toda la cosa, entonces tenemos que buscar otra integrante. Si no nos podemos quedar, sí, si no hace nada, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, ella nos parece una buena candidata, ya hemos visto varias chicas y... No, yo no estoy de acuerdo, ni siquiera la conocemos. Bueno, pero también me vamos a disculpar, ¿no? Pero, o sea, ustedes son la coloría, pero el jefe de la empresa YOLO Digital Production es YOLO, y él es el que busca el talento, pues, y ustedes nada más se tendrían que apoplar a la nueva integrante, ¿ya? Si Lila no está funcionando en este momento, se le puso otra persona. Bueno, ustedes saben que somos socios del canal, ustedes y nosotros, pero, no, este tipo de cosas hay que hacerlo. Pero, o sea, ¿qué te refieres con que la verdad hay que nos digan que no se que... Pues, no, que Lila decía que no era amiga de ustedes, que ustedes la trataban mal, que la hacían sentir incómoda, que la... o sea, mal, mal. Entonces, por eso pensamos, ¿para qué le vamos a preguntar si igual se ha ido mal con Lila? ¿Igual la hay que reemplazar? ¿Y ya vino hace cuánto? Hace como cuatro días, ¿no? Vino, y nosotros no se queira sabíamos que había venido. No se queira fue a saludarnos. O sea, antes de que pasara todo eso que ustedes dicen, ella vino hace como cinco días y dijo que no se sentía bien, que se iba a salir y eso. Sí, o sea, además que, bueno, las muchachas nuevas que le estamos advirtiendo, ¿no? Que ustedes son un poquito problemáticas y que... Ya sepa, es que aún tiene que llevársela bien con una persona nueva porque... Porque tampoco la cosa es así, hay que trabajar bien tampoco. O sea, yo eso es que es química, o sea, ¿verdad? Sí, ya, eso, ya, eso no ha pasado. La verdad, ni siquiera nos tiene ningún problema con Lila nunca. Ah, no, pero entonces hable con Lila, ¿verdad? O sea, lo que ella... Nosotros, de hecho, vamos súper bien, de hecho, vivimos juntas, somos como hermanas. Imagínense el tamaño del problema, que Lila tuvo que fingir que tiene COVID solo por no estar con usted. No, no, eso no es mentira, no, eso es mentira. Nosotros la vimos así. Es real, por eso es que ella vino hace cinco días. Bueno, igual le importa, o sea, igual tampoco es que Lila fuese gran cosa. O sea, Lila, hasta el color de cabilla, ¿no te has dicho cuenta que últimamente se le veía morado? Impresa. Sí, sí, yo creo que... Sí, es que hay mejores opciones que Lila, ¿no? ¿Cómo que no vamos a hacer? Lila, no vamos a hacer un cambio, no me parece nada. Por eso, pero entonces vamos a seguir haciendo el catillo y después tomamos la decisión. Yo creo que... Es que a ti no te importa Lila? Que la cuarta chica... ¿Tú lo que acabas de decir no te parece? ¿Te parece con gusto? Obvio, yo pasé días, más, pero ya fue, o sea, pero si no se le había ganado. Parece que no te importara, o sea, ¿cómo vas a decir que Lila era la política? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo pensé esto bastante ya, pero ya no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Premplazamos a las cuatro más rápido? Hay que seguir adelante. Y yo la quiero no ser seguir. O sea, no tienes ni idea. Estamos en sala de comida porque le mató esto. Ella no se sentía feliz y lo importante. Todo el todo es que se sienta bien, que se sienta cómoda. Sí, no es lo único, porque ella nunca te decía. Pues sí, yo, o sea, obviamente nos vamos a apoyar en lo que ella haga, pero yo pensé que ibas a actuar. Diciendo estas cosas. Debe ser otra chica. Debe ser otra chica para el caso. ¿Y cuántas chicas llamaron para el caso? Un montón. Porque quiero caras para el caso. Vamos a seguir con las entrevistas, vamos, no te agrupen, por favor. Si quieren, nos pueden apoyar a ver cuál chica les guste para reemplazar a Lila. Es que no quiero reemplazar a Lila. Es que no es algo, simplemente que no lo hemos hablado porque literalmente nos acabamos de enterar. Pero es que el problema también es convivencia, o sea, le estamos diciendo que Lila no se sentía cómoda, que ella sentía que nada más la convivencia chévere era en los videos, pero que detrás de eso había mucho, no sé, ni idea, como si eso. Eso es lo que nos parece muy raro. Y ahora mismo en el video no nos dijo, no es por ustedes, chicas gracias, las amo, tal, todo eso. ¿Qué? ¿Por qué tienen nuevos proyectos? Y así lo entendí. Así no, así lo digo literalmente, que no es por ustedes, yo voy a tomar una camisa. Da igual si es por ustedes o no es por ustedes, o sea, Lila es su familia. No, es algo diferente, porque si quieren nuevos proyectos, pues obviamente la vamos a apoyar. Las chicas, creo que les llegó un regalo. ¿Un regalo? Sí, eso me ha quedado un regalo. Ahorita vamos. Pero creo que tiene que firmar. Es buena, o sea, yo quiero hacer un chico. La siguiente chica, pero si quieren, vayan a ver qué les llegó y nos acompañan al plástico. Chicos, pero así que las siguientes chicas, eso iremos dejarlo para otro día. ¿Ahorita firmamos? Ya la acompañamos acá. Bueno, si quieren entrar por acá, se va a quedar larguísima. Estamos perdiendo tiempo, ahorita hay que hacer los ensayos de videos y eso. Bueno, vamos a ir por la caja, pero sí queríamos decirles que la verdad, nosotros nos llevamos súper bien. Hemos sido un buen equipo de trabajo y si Lila no quiere estar con nosotras, pues la apoyamos en sus nuevos proyectos, pero no me parece que sea por envidia ni nada de eso. Bueno, pero de envidia no la apoye, porque una cosa no es que nosotros nos dijo que no se llamaba, que tenía el nuevo proyecto y por eso dijimos, bueno, la vamos a apoyar porque somos sus amigas. Bueno, sus nuevos proyectos son nuevas amigas, seguro. Ustedes no se conocían y ahora se lleva súper bien, entonces vamos a darle la oportunidad a practicar, ¿sí? Ok. Entonces, revisen qué les llegó para seguir con el tráfico. Ok. Siguiente, porfa. Podemos una reunión, vamos a ver. La vinita, pero... Esperate, no nos vamos a darles eso. Siempre quisiera romper. No, ya es la fiesta. Pero es que... La gigante. Pero es morales, pero es como para... Ay, mi hija. ¡Mira! ¡En vuelta, mi hija! ¡Era una broma! ¿Qué hiciste? O sea, yo tenía que volver con todas, con una broma súper, 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 súper. ¿Ustedes sabían? Obvio, por supuesto. ¡Yori,ori,ori! No, a mí las odio a todas ustedes. ¡Ay, no! Ella era una asidiosa que la trataba mal, que la convivía en la tira, chica, obviamente no, Lila. ¡Venta allá, Lila! Ay, Lila. Pero bueno, que ella está bien, que está recuperada. Pero sí, tú estás enferma. Sí, obvio, estuve enferma, pero ya me recuperé. Yo no lo digo, que era mentira. Sí, me dijo que tú lo habías inventado, o sea, ¿por qué nos odiabas? Ya vio negativo, ¿cierto? Sí, ya hay negativo. O sea, ya estás bien, súper bien. Súper bien. ¡Ay, qué bueno ver! ¡Bien! O sea, ¿qué vas a volver a la casa con nosotras? ¡Obvio! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! El que más extraño fue él. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Es un veneno. Me dijo unas cosas serriles. Muy tóxico, muy tóxico, Hernando. Yo he escuchado a mi mamá. ¡No! Yo creo que la más tóxica fui yo diciendo esos comentarios que no, pero es que aquí ustedes saben que Yolo es el jefe de la empresa. ¡Sí! ¡No soy el presidente! ¡Sí! ¡Oh! Sí, claro, por supuesto. Yo no creía eso. Yo creo que fue así. ¡No! ¡No! Yo rompí la voz así. ¡Sí! ¡No! Mira, pero hay potencial crack en ese casting. ¡No! Yo creo que se puede sacar. Ni piense que me van a reemplazar. Se puede sacar algo. Pero todas estas como hiciste esa broma así que no se entendí. Sí, claro. Sí. Obvio tenía que tener cómplices y yo le conté a todos los aventureros y a Yamit para que hiciéramos esta broma a ustedes. O sea, Yamit también y no lo... ¡Tú eres cómplice! Todo este tiempo nos viste de camino para acá. Y espera hasta ahora para mencionar ese importante detalle. Y yo también quería hacer la broma a los coloridos, por eso les envié ese video, porque sabían que le iban a agredir. ¡Ay, no! ¡Terrible! ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pero quiero decirles una cosa. Las coloridas han vuelto para quedar así. ¡Claro que sí, mi amor! Vamos a pedir revancha en las Olimpia Aventuras otra vez. Sonia, eres muy tóxica. No me gusta. Coloridas ganadoras por siempre. ¿Ya que estamos juntas? ¡Ay, güey! A mí me había caído bien Jalila, eh. Jalila, Jalila. Jalila es muy tóxica también. Jalila es venenosa. Hey, chicos, déjense un buen like por el regreso de Lila y porque ahora las coloridas están juntas de nuevo. ¡Sí! Que no se vuelvan a secuestrar. Mira, esto es pío, déjame acá. Y si tu vida está gris. A ti no es. Dejemos la, dejemos la de ella. Quiere que empiece. Te lo merezca. Si tu vida está gris, suscríbete y llenalo de color. Sigue en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un likeazo a este video. Y colorín, colorín. ¡Este video te voy a subir! ... ... ¡Suscríbete!